...el Hato Buey y los Reisquetos. Creemos en Ross porque en Castilla nos cagamos en Ross Todopoderoso. Creío en Ross el Altísimo, como un santo en el nombre del Chanda, del Clavete y de Mecagua Indiado. De oro, por cierto, la Santísima Trinidad. De oro, Dios y Sos. Son la misma persona. Vamos a desviársela a los técnicos latinos, a nuestro colega de los monitores de Castilla y a la gente de Lava. ¡Suscríbete! Creemos en Ross Todopoderoso, creador de la clareza y de los famosos. Creemos en los pueblos de Castilla, en sus cólamos y en sus señoras gotillas. Creemos en el Espíritu Santo, menos incluso en políticos y bancos. ¡Ross de Ross Cuticlub! ¡Ross Camelerón de Ross Vertemero, en geteado y adulado de la misma caspa que el panel! Bañalio siendo hombre y le hubo que ganarse en Ross. ¡Ross! 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 Y la microfilia no se trozó. 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 Y la microfilia no se trozó.